Seis de la tarde con cuatro minutos, estamos en jueves veinticinco de octubre. Saludos a todos nuestros amigos de Tamazula y Autlán que nos siguen a través de Fiesta Mexicana y también a todos los tapatíos en el noventa y uno punto cinco de FM, Zona Tres. Noticias, comenzamos. Zona Tres, el resumen. Este jueves tomaron protesta los nuevos diputados que integrarán la sesenta y dos legislatura en sesión de junta preparatoria, también votaron y eligieron a los integrantes de la primera mesa directiva con la que arrancará el Congreso local. La mesa directiva estará a cargo del coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro. Además, aunque no ha renunciado a la militancia del PRI, el diputado Héctor Pizano tomó protesta con la bancada de Movimiento Ciudadano. Pizano Ramos informó que solo ha sido notificado de un proceso de expulsión en su contra y que está a la espera de que el Tribunal Electoral Federal resuelva una serie de procesos que se presentaron en contra de su permanencia en una silla prista. El corredor de delegaciones en Jalisco, el próximo gobierno de la República, Carlos Lomelí Bolaños, aseguró que aunque con un incidente en San Pedro Tlaquepaque, la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México arrancó con tranquilidad y buena participación de los jaliscienses. Ante el asesinato similar de cinco indigentes en la última semana, el fiscal de Derechos Humanos, Dante Aro Reyes, aseguró que ya se analizan los perfiles y censos de personas en situación de calle que corren algún riesgo. Para poner orden en el transporte público es necesario que haya un registro, mismo que la Secretaría de Movilidad aún no posee, señaló el presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Enrique Dueñas. Además, criticó que las rutas 24 y 626 incrementaran su tarifa a nueve pesos con el argumento de contar con un amparo otorgado por el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador prefirió votar en blanco en la consulta ciudadana por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Además, se reunió con sus colaboradores y los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados Ricardo Monreal y Mareo Delgado, respectivamente, con quienes analizó los avances en los proyectos prioritarios para comenzar la nueva administración. La consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México encendió los ánimos en el Pleno del Senado. Las bancadas entraron a una guerra de acusaciones y de presentación de iniciativas para regular las consultas ciudadanas. El vocero de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, aceptó que existen errores y problemas técnicos con la aplicación de la consulta ciudadana por el nuevo aeropuerto, relacionados con ataques informáticos y falta de conectividad, por lo que eso facilita que se pueda votar más de una vez. De manera preliminar, existen más de 150 mil afectados por el paso del huracán Huila en Nayarit, que provocó el desbordamiento del río Acaponeta, informó el director general del Dífanes Entidad, Sergio Arturo Guerrero Benítez. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este jueves a quienes integran la caravana migrante que no dejará que entren ilegalmente a su país. Publicó en su cuenta de Twitter, para los que están en la caravana, regresen. No vamos a dejar a la gente entrar en Estados Unidos ilegalmente. Vuelve a tu país y, si quieres, solicita a la ciudadanía como millones de otros están haciendo. El Pentágono rechazó esta tarde la información que señala que el secretario de Defensa, James Mattis, considera ordenar el envío de nuevas tropas a la frontera sur de los Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que está atento a la caravana de unos 7 mil migrantes que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos. La ONU, mediante la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, señaló que un ataque aéreo causó la muerte de al menos 21 civiles y heridas a otras 10 personas en Yemen, un país al borde de una hambruna sin precedentes. Zona financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este jueves en 0.69% al alza, con 46.275 unidades. El dólar se cotiza en 18.90 pesos a la compra y a la venta en 19.75. El euro se cotiza a la compra en 22.16 y a la venta en 22.18. Finestra presentó El euro se cotiza en 21.80 pesos a la compra en 23.20. El euro se cotiza en 21.75.